Gracias. 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 Selebro realmente lo que significa este evento. Y pues... Miren, yo me formé aquí en esta escuela. Yo estudié aqui biología... Y después fui maestro de ecología, de botanica. Y recuerdo muy bien... En ese entonces lo que era el Pedregal de San Ángel, porque era el lugar donde nos llevaban nuestros maestros de prácticas. En aquel entonces yo no valoré realmente lo que era el Pedregal de San Ángel. Soñábamos con ir a las selvas, a las grandes selvas, y no nos dábamos cuenta que aquí, aquí mismo, teníamos un área impresionante en cuanto a diversidad, en cuanto a evolución e interés. Y por lo mismo pues agradezco mucho esta invitación, desde luego a Catalina, a Silke, a José Manuel, que nos volvemos a ver después de algún tiempo, y muy especialmente a Javier, Javier Álvarez, que todo esto que dice es porque es obviamente mi amigo, evidentemente, pero yo también lo estimo mucho. Bueno, vamos entonces a pasar, a ver, va a ser algo breve, relativamente espero. Bueno, quiero preguntar algo antes, de todos los que están aquí en el auditorio, ¿quiénes conocen la Reserva Ecológica del Pedregal y o han tenido alguna actividad en ella? Ah, bueno, no, todos sí están bien enterados, o sea que no hay que explicar muchas cosas, muy bien. Pues miren, brevemente, desde luego, hay que entender que esta Reserva Ecológica es una reserva de carácter urbano, puesto que está dentro de la Ciudad de México, y también es un socioecosistema, ¿por qué? Porque está involucrado totalmente en relación a los habitantes y a la población que se encuentra todos los días en Ciudad Universitaria. Como pueden ver en esta diapositiva, esto es parte también de la Reserva Ecológica, donde está el espacio escultórico, seguramente conocido por todos los universitarios, es un área bellísima, y que pues, como puse yo ahí, es un espacio que une la arquitectura y el arte con la naturaleza. Realmente es un espacio único, que no podía haber estado en mejor lugar, y que ojalá se preserve durante mucho tiempo. Hay que también tener en cuenta algunas de las personalidades intelectuales, artistas y biólogos que tuvieron mucho que ver con la importancia de esta zona, el pedregal, que se formó hace tantos años, y que pues, vale la pena que lo recordemos, por ejemplo. Tenemos a el poeta Carlos Pellicer, que escribió acerca del pedregal. Desde luego al gran fotógrafo Armando Salas Portugal, que realmente fue una persona que dio a conocer lo que es el pedregal. Por otro lado tenemos artistas, pintores y arquitectos como Juan O'Gorman y Luis Barragán. Y también está Diego Rivera. Diego Rivera tuvo mucho interés en conocer, en preservar, e insistir en que este tipo de formación era muy importante. Todos se acordarán del famoso doctorat, ¿verdad?, que fue una de las personas que más interesó en las erupciones volcánicas, en las formaciones de roca volcánica. Y muchos de ellos tuvieron que ver, por ejemplo, Armando y Gerardo Murillo venían con frecuencia al pedregal a recorrer. Entonces, ahí había, me imagino yo, conversaciones muy interesantes, que después ellos, a su manera, daban a conocer al público en general. Luego, por otro lado, tenemos aquí estas tres personalidades que tuvieron también mucho que ver en la valoración y en el estudio del pedregal de San Ángel. El profesor Cyrus Pringley, que en 1897, en su visita a México, señaló que esto era un área fundamental que tenía que ser preservada. Posteriormente, el doctor Faustino Miranda, la señaló entre una serie de áreas que debían ser protegidas como reservas ecológicas en el país. Y el doctor Rendosky fue realmente el primero que hizo un estudio a profundidad de la flora de este lugar. Y destacó la gran importancia biológica que tiene. Bueno, ahora vamos a venir a la parte más triste. Esta es una fotografía aérea, en este caso de 1954. Pero si nos remontamos a, pues a 46 años atrás, principios del siglo XX, la situación era de que la mancha urbana ocupaba nada más 27 kilómetros cuadrados en ese entonces. En ese entonces había 345 mil habitantes en la Ciudad de México. 100 años después, la mancha urbana creció a 1.345 kilómetros cuadrados. Y, claro, llegamos a 19 millones de habitantes. Aquí quiero resaltar algo que es muy importante. En su momento, cuando se construyó Ciudad Universitaria, se criticó mucho por qué la UNAM estaba tomando un territorio tan importante y tan interesante como era el Pedregal. ¿Por qué? Pasan los años y nos damos cuenta de lo importante que fue que la UNAM reservara esta área. Si no esto, si aquí no hubiera estado la UNAM, esto seguramente era un centro comercial, unos cines, estacionamientos, etc. Entonces, eso, en ese momento se valoró que era muy importante que Ciudad Universitaria, que la UNAM, que las autoridades de la UNAM y el gobierno de México pensaron que esta era un área valiosa. Y, bueno, el problema, la parte es que vean ustedes de lo que era anteriormente la mancha urbana a lo que es. Bueno, esto es en 1984. Ya no quiero ver lo que es ahora, ¿no? Pero, en fin, todavía se conservan algunas pequeñas zonas. Por ejemplo, en Anahuacali tiene también un pequeño refugio que es interesante, que tiene un valor histórico y cultural. Y, bueno, vamos a entrar al punto que me interesa más que conozcan ustedes, que está en relación con el acto de hoy, con esta valoración a lo que es un Pedregal. Porque déjenme decirles que, desafortunadamente, muchas personas que no están informadas en el campus de la UNAM, ya sea visitantes o estudiantes, personas que trabajan aquí, niegan el paisaje. No lo ven. Piensan que no tiene importancia. Entonces, yo puse aquí dos, dos diapositivas para que vean en contraste por qué es importante mirar para entender el Pedregal. Una de estas posiciones apunta a mirar el Pedregal como un baldío sin aprovechar. No se está aprovechando, pues hay que hacer algo para aprovechar ese baldío. Reducir y modificar las zonas de amortiguamiento para ampliar instalaciones de las entidades vecinas, estacionamientos, bodegas, vialidades, etc. Transformar relictos de Pedregal en jardines tradicionales colindantes a las instituciones. Déjenme abrir un paréntesis aquí, porque esta es una situación que esperemos que se vaya corrigiendo. Pero debo decirles que hay muchos intereses en la universidad de empresas que tienen contratos con la UNAM para hacer los jardines. Y a mí me tocó enfrentarme a alguna de esas empresas, porque claro, el interés era muy alto y quería seguir estableciendo jardines en las instituciones, los jardines interiores, que claro, no tenían ni una sola planta nativa de México. Todas eran plantas introducidas y exóticas de otras partes del mundo, como son la mayoría de los jardines en muchos de los lugares. Y bueno, tenemos aquí también algo que yo creo que si bien pudiera ser una hipótesis, sí hay una presión para que algo pase. Construcción de edificios que permitan el ingreso de más estudiantes. Es probable que este asunto, que es un asunto serio y grave, puede presionar a las autoridades de la universidad para que empiecen a ocupar ciertas áreas de la reserva ecológica. El otro punto de vista, la otra forma de mirar a la reserva, tiene que ver con lo que está fundamentado en el acuerdo vigente del rector. Y ahí viene perfectamente establecido, algo que veremos un poco bautizado, no de otra forma. No sé por qué salió así esta diapositiva. Pero sí tiene un fundamento. No es simplemente una ocurrencia. Está basado en estudios y en compromisos que adquirió la universidad al reconocer que esto es una reserva importante. Aquí también quiero hacer otro paréntesis, que aunque la mayoría de ustedes lo debe saber, vale la pena que lo recordemos. En 1983 se estableció formalmente la Reserva Ecológica del Pedregal por un grupo muy valiente de profesores y de estudiantes que se enfrentaron a la destrucción del Pedregal para construir más edificios, más vialidades, etc. En ese momento, el doctor Octavio Rivero Serrano era el rector. Él recibió un proyecto un año antes, en 1982, donde con mucho fundamento planteaba por qué era importante que en la UNAM reservara esta área, lo poco que ya quedaba en la zona de la Ciudad de México. Y me da mucho gusto ver que aquí está Javier Álvarez, porque él fue de alguna manera uno de esos profesores y que aparece como el primer autor de ese proyecto que entregaron al rector. También hay que reconocer que el rector tuvo la sensibilidad para entender esto, reconocerlo y apoyarlo. En ese entonces nada más eran 124, más o menos, hectáreas las que se lograron conservar en la reserva. Bueno, y esto afortunadamente ha crecido a 237 el día de hoy. Bueno, también hay que recordar que en 1996 se revisó y se estableció el nuevo plan rector que incluía la normatividad en materia de control ecológico del campus. O sea que sí ha habido siempre una preocupación y una responsabilidad por parte de la UNAM para la protección de estas áreas. Desde el plan rector dice respetar y resaltar las características particulares del entorno natural y de la vegetación nativa que le dan identidad propia a la ciudad universitaria. Entonces hay que preguntarse qué es lo que pasó en las últimas dos décadas. En mi opinión, una de las cosas es que hay una gran confusión de conceptos sin distinguir los límites funcionales entre áreas verdes, la jardinería, los jardines botánicos y la reserva ecológica. Si no se entiende bien qué significa cada una de estas áreas difícilmente el manejo va a ser el adecuado a largo plazo. Y bueno, desafortunadamente entre otras cosas lo que ha influido y hay una presión latente es pues nuevas construcciones en un plan definido y alejado del concepto arquitectónico original que fragmenta e impacta a la Repsa y a los relictos de Pedregales que es lo que nos interesa al día de hoy. En cuanto a los relictos estas pequeñas zonas de afloramiento rocosos con matorral jerófilo con una fauna acompañante que pueden ser pequeños muy pequeños pero que tienen un gran valor tendríamos que señalar que la pregunta es ¿qué hacer para su conservación como corredores ecológicos o biológicos refugio de la fauna y establecimiento de propágonos y semillas de la flora nativa del Pedregal? Por lo menos tres cosas Uno, frenar el relleno de cascajos, suelo y césped de los numerosos relictos distribuidos en el campo Dos, sustituir la jardinería tradicional de las entidades por elementos de la flora de la Repsa que no requiere riego. Aquí déjenme señalar rápidamente lo que fue el proyecto del jardín demostrativo de la propia Repsa y lo que ahora les voy a explicar que es el programa de adopción. El arquitecto Pedro Camarena arquitecto de paisaje colaboró desde 2005 hasta el año pasado en la Secretaría Ejecutiva de la Repsa y él como arquitecto de paisaje e interesado en la flora y en la botánica tuvo a bien colaborar con nosotros y participar en un proyecto que se llamó Jero Jardinería. Entiendo que a la fecha o por lo menos al año pasado se aumentó a 38 las instituciones o entidades académicas que cambiaron su jardinería por el rescate de estos relictos de Pedregal con la vegetación original. No fue una tarea fácil hubo que hablar con muchas personas dar muchas conferencias pero finalmente poco a poco fueron entendiendo que esto era importante explicar esto de los corredores ecológicos ¿no? ¿qué sucede cuando hay pequeñas porciones de Pedregal a lo largo de todo el campo? Y bueno en este proyecto de Jero Jardinería se explicó y funcionó como un buen argumento el que en lugar de estar haciendo un consumo alto de agua para regar los campos deportivos los jardines el área central de la UNAM este pues se hizo un estudio para comparar una serie de elementos de estos pequeños relictos que todavía quedaban con los jardines o estas áreas verdes de la UNAM y ahí se vio se valoró por ejemplo la biodiversidad que había en unos y en otros el consumo de agua las horas de trabajo de las personas en fin una serie de gastos que se tenían que hacer para conservar esa jardinería nada más como un dato les diría en la época de secas que va de noviembre a mayo la ciudad universitaria requiere sobre todo las áreas verdes ser regadas se calcula que este riego diario es de 5 litros por metro cuadrado multiplicado por las 150 hectáreas que ocupan en áreas verdes el campus nos refleja 7.2 millones de litros de agua diarios desafortunadamente y encima de eso se riega con agua potable porque la planta de tratamiento de agua no alcanza para regar una superficie tan grande en la ciudad universitaria y esta sustitución de la jardinería por la jerojardinería precisamente resuelve ese problema no se necesita regar las plantas que habitan en el pedregal no tienen que ser regadas entonces es un dato interesante que no de todo está resuelto pero que hay que seguir insistiendo bueno y finalmente les ponía yo aquí el reincorporar gradualmente el paisaje del pedregal propio del campus bueno rápidamente aunque no hay necesidad porque ustedes son expertos en esto muchos estudiantes que han trabajado seguramente o profesores que han dirigido tesis pues si hay que recordar los valores del ecosistema del pedregal ¿no? el que la situación geográfica donde prosperan especies de muy distintas regiones geográficas la biodiversidad donde florecen especies del desierto de las montañas y del valle o cuenta de México la topografía volcánica que es algo importantísimo muy importante que generó diferentes microambientes que hospedan especies con diversos requerimientos ambientales y desde luego lo que significa también el ecosistema es un laboratorio natural imagínense para la universidad con todas las instituciones de interés en estudio en investigación lo tienen ahí a la vuelta ahí está el pedregal es un magnífico laboratorio el paisaje o sea las corrientes de lava constituyó una isla de piedra de múltiples formas marcada por perfiles rocosos abruptos de gran valor estético es algo que por todo los geólogos y la gente que entiende de esto sabe lo importante que es esta formación y una cosa que es la que más se utiliza hoy en día para fundamentar porque es importante independientemente de todas las demás pues son los servicios ecosistémicos o ambientales ¿no? bueno en este caso contrarresta la isla de calor de la ciudad amortiguadora de contaminantes de ruido y alimentadora de los mantos criáticos de la ciudad nada más con esto vean lo importante que es mantener y conservar esta roca volcánica bueno también una pregunta que continuamente se hace es ¿por qué es único en el mundo el ecosistema de pecado de sanar? ¿por qué dicen eso? hasta donde alcanzamos a ver los estudios investigaciones y consultas que se han hecho en las universidades del resto del mundo encontramos que en las megaciudades son claro yo esto lo creé hace ya muchos años de las 20 megaciudades que tienen más de 10 millones de habitantes reconocidas del planeta solo existe una con un ecosistema natural en su zona urbana seguramente muchos de ustedes han ido a otras universidades de primer mundo y deben haber visto en los campos muchos árboles muchas plantas hay que entender una cosa eso no son ecosistemas son algunos árboles nativos y muchas especies que han sido introducidas o sea sería un parque o un jardín en el mejor de los casos pero un ecosistema es otra cosa y eso lo tiene el campus de ciudad universitaria por lo que es único en el mundo bueno aquí estaría ¿verdad? el único caso conocido es una reserva ecológica urbana protegida por una universidad en su campus interesante esto que presenta el índice de biodiversidad de especies vegetales por hectárea más alto comparado con los ecosistemas de selvas húmedas y secas del país esto es algo que uno no lo imaginaría pero es real y finalmente que constituye un realito emblemático del otro paisaje del valle de México bueno este animalito que muchos de ustedes conocen famoso Tlacuache y en particular esta diapositiva mi amigo Guillermo Gil es un defensor a morir de la reserva ecológica que trabaja en la Secretaría Ejecutiva me la ofreció me la preparó cuando di una plática a niños de primaria en una escuela porque le dije oye ayúdame para que como explicarles a los niños pues que es esto de la reserva y que es importante entonces realmente ahí su ayuda fue fundamental porque la plática que yo di a los niños en realidad la dio el Tlacuache él fue explicando les voy a poner nada más una de las diapositivas que se presentó en la escuela primaria es que ahí a lo mejor hay que esperar es que quién sabe cómo está hecho el programa este que aquí pues a lo mejor vamos a tener que esperar lo que nos dice el Tlacuache yo quería que rápidamente se dijera pero bueno en lenguaje AMLO lo podemos ir viendo aquí con toda pausa ¿verdad? tranquilamente este se supone que debería de haber aparecido todo el texto pero bueno no es muy largo entonces él se identifica como habitante del Pedregal pertenece a la familia de los Tlacuache y dice que conoce a todas las hierbas y bichos del Pedregal y después señala esto que es muy importante y lo tenemos que entender algunos biólogos esta es la observación del Tlacuache presumen que las estudian y elaboraron una lista de biodiversidad impacta mucho oír este término pero bueno esa es la opinión del Tlacuache que es un habitante muy importante del Pedregal esto tiene que ver con la siguiente diapositiva que otra gran amiga mía que también trabaja en la Secretaría Marcela Pérez me ayudó a elaborar para que se den una idea de lo que llamamos como formas de vida de todos de todos los grandes grupos de organismos que están en el Pedregal que desde luego pues bueno los artrópodos obviamente este número debe haber crecido se pasa la siguiente bueno era nada más señalar el número de especies estimadas en diferentes grandes grupos del Pedregal San Ángel entendiendo que es una zona muy pequeña comparativamente con cualquier reserva natural de México y bueno finalmente llegamos a esto este es el manual de procedimientos del programa de adopción de la REPSA en el 2007 a raíz de una serie de pláticas que se dieron en 40 entidades de la universidad académicas y administrativas se planteó esas 40 instituciones estaban alrededor o están alrededor circundan la reserva en sus zonas de amortiguamiento y zonas núcleas entonces les hicimos un planteamiento para que adoptaran esas áreas que estaban enfrente de su la superficie de su institución para que nos ayudaran con una serie de acciones si estaban de acuerdo y como resultado de eso y de un primer taller donde se reunió a todas estas personas surgió esta guía este manual que explica con mucho detalle muchos conceptos problemáticas que se va uno a enfrentar a la reserva como hacer una jornada de limpieza que hacer si se encuentra uno con una serpiente de cascabel etcétera 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 aquí vienen algunas de las cosas de las acciones que se recomendaron esto se planteó de la siguiente manera hablamos con los directores de las instituciones les hicimos el planteamiento vimos una conferencia al personal de cada institución los invitamos al taller y ahí formamos grupos de trabajo dinámico donde estaban las personas que venían en representación de cada institución las reunimos juntas por zonas afines o cercanas a las instalaciones para decirles si ustedes se van a comprometer por ejemplo a eliminar la basura y residuos tienen que ponerse de acuerdo con sus vecinos porque había grupos que limpiaban y los de enfrente tiraban nunca acababan entonces la única manera de trabajar en equipo fue precisamente reuniéndolos a todos y comprometiéndose pues bueno ahí tienen algunas de las cosas esto simplemente fue una guía para que libremente cada institución dijera a qué se compromete podía ser nada más a la primera o a todas o a algunas más entonces aquí da una idea de pues el control de malezas el problema de la fauna feral fauna noctiva y mascotas que este fue un problema muy interesante que vimos en las instituciones yo recuerdo que un día que fui a uno de los institutos de humanidades me encontré a una gatita tomando leche y galletitas ahí debajo de la escalera y les dije ¿y este animal de quién es? no es un animal que llegó aquí y lo estamos alimentando entonces yo les expliqué que ese animalito tan tierno tomando lechita se iba a convertir en feral y se iba a meter a la reserva iba a comerse los nidos en fin es un elemento extremístico y por lo tanto yo les recomiendo que se lo lleven a su casa y que dejen que la fauna nativa sea la que se desarrolle no metamos introduzcamos mascotas bueno obviamente esto hay que tener mucho cuidado y ya les decíamos observen si hay una afectación por obras antes de que esto ocurra hablar con la dirección general de obras para por lo menos hacerlo bien el salvamento de especies que es otra actividad muy interesante que se ha llevado a cabo y desde luego la rehabilitación restauración ecológica y educación ambiental donde el doctor Zenón Cano que está aquí también sentado ha hecho muchísimo en ese sentido y ha creado una sensibilidad y un conocimiento para que muchas otras personas entiendan lo que es eso y lo desarrollen a cabo en sus prácticas como alumnos o después como profesores bueno y esto es obviamente este organigrama ya es muy viejo ya no es exactamente así pero se los quería mostrar simplemente porque pues parece complejo si se fijan la CREPSA tiene que ver con toda esta problemática y por eso era importante que el representante oficial de cada una de estas 40 entidades que al final fueron 38 establecieran contacto con la Secretaría Ejecutiva y también con sus unidades con sus unidades administrativas comisiones locales de seguridad y el grupo de voluntarios de cada una de estas dependencias de esta manera teníamos un orden y estaba firmado por el director de cada institución para saber que los iban a apoyar no los iban a olvidar si no, no tenía ningún sentido pedir esto a un voluntario que después la institución no se lo reconociera entonces esto se logró establecer por escrito y bueno a partir de ahí pues bueno ya viene estudios con Tumagua programa integral de largolado vímbolo del mantenimiento de obra vigilancia servicios médicos la fauna feral en fin y aquí tenemos algo que es muy desafortunado muy desafortunado ustedes saben que este era el programa universitario de medio ambiente ¿saben quién fue el primer coordinador de este programa en la UNAM hace muchísimos años? el que fue rector Octavio Rivero Serrano y el que reconoció que era importante reservar el pedregal él fue el primer coordinador del Puma lo lamentable fue que en la administración anterior faltando unas cuantas semanas para que el doctor Narro saliera lo borró del mapa y esto créanme es muy importante para hacer manifestaciones de impacto ambiental cuando se va a construir algo en la en la ciudad universitaria y muchas otras acciones que no puede hacer la Secretaría Ejecutiva de la REPSA pero en contacto con el Puma si podíamos tener una colaboración estrella estrecha pero en fin son de esas cosas que ocurren y hay que seguir trabajando y precisamente para finalizar quería presentarles lo que Octavio Rivero Serrano escribió en este libro conmemorativo de historias que brotan de las rocas él llamó la decisión de crear la reserva ecológica entonces quien fuera el rector escribió más recientemente proteger gran parte de la superficie de CEU como reserva ecológica es decir prohibir el uso de este espacio para instalaciones que todavía eran necesarias fue un hecho ejemplar propio de las tareas de la universidad al marcar pauta con acciones imperativas en la mejora del entorno y la conservación de biodiversidad a lo largo del tiempo desde su protección esta reserva ha incrementado su superficie acto fundamental tanto para la universidad como para la ciudad de México pues esto lo escribió más recientemente justamente el rector que dio el primer paso para establecer el acuerdo para que se creara la reserva pues bueno yo aquí nada más les quiero brevemente decir aprovechando este momento y esta invitación que de verdad yo celebro que cada uno de ustedes como profesores como alumnos como compañeros como trabajadores como gente que le gusta la universidad desde su trinchera tiene que hacer algo de manera coordinada de manera que sea eficiente cualquier acción que se lleve a cabo tiene que haber colaboración tiene que haber comunicación con el resto de las personas y con el resto de las instituciones preocupadas por la conservación de la reserva ecológica desde luego muy cercanos a la Secretaría Ejecutiva de la Repsa porque esto es una tarea diaria de nada sirve ir a dar una conferencia y ya esto requiere una insistencia informar a la gente de la importancia que es esto del valor que tiene pues desde luego para la universidad y para el país no es cualquier reserva ecológica y aquí sería sumamente grave que siendo una reserva que está en el campus de ciudad universitaria pues los universitarios no hiciéramos nada entonces pues yo los invito a que sigan en esa lucha gracias aplausos Bueno, buenas tardes Bueno, yo soy Ina Rizosa, soy del grupo Pro Pedregal Ciencia y pues solamente preguntar, aparte de la importancia de conservar cada pequeño relicto de Pedregal y cada pequeña parte de este archipiélago dentro de Seúl ¿qué nos podrías decir sobre los relictos fuera? y si tienes algunos afuera de Seúl a pocos espacios que todavía quedan y si no sé, tienes alguna recomendación de cómo podamos defender esos espacios, ¿no? O sea, si bien es difícil defender estos espacios adentro de Seúl como parte de un grupo estudiantil que ha luchado por defender estos espacios y que hemos ganado algunos, perdido otros yo sé que es difícil, pero no sé si tengas alguna recomendación de qué más podemos hacer, no sólo para enfocarnos dentro de Seúl, sino también en los espacios fuera te recuerdo bien sé que eres una de mis estudiantes del público, pero mucha gente no la conozco pero a ti sí pues mira, sí, esa también fue una labor vimos afuera del campus ¿qué podíamos hacer? por el temor de que la mancha urbana siguiera creciendo sin ningún punto entonces, tuvimos contacto con el gobierno del Distrito Federal y con las delegaciones del sur que es donde está la mayor parte de roca volcánica y se hicieron varias cosas y algunas afortunadamente ahí están si ustedes van a Conavio en frente de la Conavio donde están insurgentes hay un pequeño relito hay que agregar que tiene que ver con cuando fue a las olimpiadas hubo un paseo a todo esto de la paz le llamaron cada país entregó un monumento una estatua para que quedara el recuerdo en el sentido de la paz y de lo que significaba los Juegos Olímpicos ese relito cuando pasen vean si pueden ir caminando mejor que está difícil de securar ahí estacionarse pero tiene su andador y todo bueno eso era un basurero era un lugar donde criminales se escondían para robar y logramos con ayuda sobre todo de la embajada italiana en México porque coincidió que en la paloma de la paz ellos la habían puesto que por cierto estaba rompada en una bodega se tomó y nos permitieron hacer un trabajo de limpieza de entrenamiento personal y ahora no pueden creer la belleza que es ese sitio pusimos algunas especies clave en cuanto a plantas para que se fueran dando en las fisuras de la piedra pues había que limpiar todo sacar la basura todo limpiar y poco a poco fueron llegando las semillas los propábulos y los animales a ese punto y ahí están como eso se hicieron varios obviamente nos faltaría mucho como tú señalas pero si seguimos esta idea del programa de adopción y encontramos eco en las autoridades de la Ciudad de México y en las delegaciones bueno ya no se llama delegaciones alcaldías bueno yo creo que por ahí se tiene que trabajar esto y si funciona porque efectivamente ustedes saben que la reserva de delegaciones en el campus lo primero grave es que lo atraviesa insurgentes pues muchos de los organismos se exponen al cruzar insurgentes porque tienen que moverse no puede ser una área reducida entonces pues es un riesgo para su vida entonces en la medida que haya estos redictos en la ciudad tienen más oportunidad de sobrevivir bien muchas gracias bien le voy a pedir a la doctora cíclica le voy a pedir a la doctora cíclica que nos dirija las palabras por favor muy buenas tardes como comentábamos hace un rato hoy es un gran día y pues me permito dirigirles unas palabras en nombre de todo el grupo de trabajo de la Cerepsa que es un realmente tengo que decirlo un grupo muy comprometido yo tengo ahí yo tengo ahí un año y cachito yo también estudié aquí en esta facultad justo en la época en donde se iba a construir en frente y en todo el pedregal pero en esa época pues no fui tan valiente de unirme al grupo para esta pelea pero bueno ahora ahora haré mi parte en este tiempo que estoy al frente de de la de la Cerepsa y pues realmente con mucha emoción y alegría estamos hoy aquí firmando la adopción de un de un pedregal remanente muy famoso el Bolotito y pues no no es el trabajo de un día es el trabajo justamente desde desde ese entonces ha habido y se ha se ha peleado por proteger el ecosistema y el Bolote pues es icónico porque ha persistido durante generaciones y ahora pues lo hemos reflejado en en un convenio de adopción y espero que como dice el doctor y muchas gracias por esas lindas palabras que nos dirigió realmente este es bonito oírlo y ver como habla sobre su trabajo que él hizo que esto haga eco no es el primero que se adopta ya se han adoptado otros quiero nombrar al Geo Pedregal que es el que tengo yo más cercano pero realmente ojalá haga eco y vayamos hacia la adopción de más Pedregales mientras todos entendemos la importancia que tienen estos no por el ecosistema bueno si el ecosistema es importante pero yo creo que son esos espacios estos afloramientos rocosos con los que nosotros estamos en contacto día a día nos permiten ver que somos parte de una naturaleza nos permite ver el paisaje y necesitamos reconocer que lo requerimos para nuestro bienestar para nuestra salud y espero realmente lograr que ya no se requieran adoptar sino que ya todos nos reconocemos como algo parte que es parte nuestra pues eso es lo que yo quisiera ver a futuro muchas gracias ahora te pediría unas palabras al doctor José Manuel Zanigel Secretario de Desarrollo de la Coordinación de Inquilación Científica por favor hola muy buenas tardes pues a nombre del doctor Lee no como pudo el doctor William Lee que está fuera de la ciudad de México en estos momentos o sea que no es como rara en él sino por su calo y entonces me me tocó representarlo acá les comento algunas algunas cosas primero desde luego una celebración de este de esta celebración delicto del motolito monotiro y les quería comentar cuando llegué yo hace como un par de años me hice precisamente el doctor Lee que me incorporara a la Secretaría de Investigación y Desarrollo de la Coordinación y me empezó a decir bueno pues este va a ser tus tareas y una de las tareas que me dijo fue pues tiene que estar en contacto con la empresa o con la empresa y ver un poquito cómo podemos saludar la coordinación en ese momento me acuerde si este desde que decidimos hacer que nos sale ya en el sector él como director como representante de lo que era el Centro de Sumedos entonces él siempre defendió evidentemente mucho la rep Sánchez y además luego entonces Cadet hubo una persona que es muy movida que se me voy a llevar que se trató de gestionar crear un poquito de conciencia dentro de una institución para que adoptáramos la educación y fue sorpresivo de veras cómo nos estudiaron en ese sector joven ya los mayores no nos estudiamos a meternos a retirar muchas basuras también pero cómo mejoró la estética del área pero sobre todo cómo creó conciencia del valor ecológico de ese hecho y a partir de ahí ya hablando primero con los vamos a hablar sobre la señora que me fueron convenciendo cada vez más de la importancia de esto a veces ese conocimiento no se realiza mucho se lo puede explodar porque la burocracia y la y la administración de la que siempre es es cosa y difícil de caminar entre ellos recuerdo yo quisiera unirme a lo que les digo al final del doctor esta idea de que nos pudiéramos ir convirtiendo cada quien en embajadores de buena voluntad en defensa de la revista porque efectivamente hay un conocimiento a lo mejor si hay mucha gente concienciada pero son un grupo relativamente pequeño centro del entorno de la universidad y si somos capaces de ir permeando la importancia de esta reserva para la universidad para la ciudad de México y para el país creo que haríamos un cambio entonces este problema de difusión siempre hay que tratar de atacarlo de la manera más en fin para que al final los 354.000 estudiantes no solo del CEU sino del Universidad de los Campos de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad y todos los académicos estuviéramos orgullosos y nos gustara la visita de la revista y ya para terminar nomás decirle que dentro de otro de los cometidos que tenemos en la organización es encabezar la red de soluciones para el desarrollo sostenible lo hacemos en colaboración con el tecnológico de Monterrey Naciones Unidas de Cargol y Arnau que lo lleváramos a cabo y una de las pues yo creo que de las joyas que hay que presumir dentro de esta red es precisamente que el campus de CEU cuenta con esta reserva que como nos acaban de decir es el único campus mundial que tiene una reserva y eso pues es importante y eso hay que presumirlo y a su vez pues nos toca dentro de toda de la red generar lo que se conoce como capítulos comunes y me da mucho gusto decirles si no no saben que estos capítulos juveniles se forman de manera muy muy formal en Naciones Unidas hay que mandar nos hay que ver las acciones que está desarrollando y me da gusto decirles que el representante juvenil del representante del capítulo juvenil de las redes en México es un estudiante de este momento el progenio y él ha movilizado mucho salvo cuando ustedes lo conozcan que ha movilizado ha hecho campañas por mejoramiento ambiental en algunas alquerías en la propia institución universitaria y entonces también les invitaría que se unan alrededor de esto y defendiendo la idea y el concepto de la REPSA también podamos participar en algo que se está gestando también que es un plan de acción climática dentro de los campos en particular dentro del campo de CEU para que con este el conocimiento que se genere y las propuestas que se generen a partir de este plan de acción climática podamos extenderlo no sólo al campus sino también a la ciudad de México y que se contenga en un ejemplo de cómo desde una universidad podemos ir generando condiciones ambientales y sociales y económicas también cada vez más atractivas para nuestro coño lo dejo aquí y la verdad es que lo es que es que hay un proyecto detrás para justificar y lograr este acorde de colaboración como todo proyecto y el proyecto a CARE en la Facultad de Ciencias no podría haber la experiencia de los conocimientos que han tenido en esta expansión del conocimiento de los pedregales en la universidad universitaria el trabajo de colegas profesores estudiantes de la facultad yo sí quisiera resaltar que esto nuevamente nos da las herramientas y la justificación para que cada vez el trabajo conjunto donde cada uno de nosotros desde nuestra financiera logramos llevar el tema de la universidad quisiera comentarles que conjuntamente a el banco de colaboración hay un plan de manejo ese plan de manejo ha sido estitulado en función de estas experiencias que están mencionando por profesores y materias en muchas áreas que en las escuelas que han tenido con los pedregales en la facultad más o menos de 10 materias presentes en la tierra de más de 20 en tecnología y por la actividad que han desarrollado con los estudiantes y ahora con los estudiantes activos interesados en el pedregal todo eso alimentó la propuesta de ese plan de manejo que van a la firma del convenio quisiera mencionar que en adelante será coordinado en los trabajos de la restauración de la conservación por una comisión técnica que menciona en los acuerdos que está integrada por dos personas por parte de la facultad por su equipo completo y dos personas por parte de la mesa en el caso de la facultad de ciencias aceptamos y reconocemos la colaboración y disposición para ello el doctor Pedro Eloy Mendoza que fue una parte de esta comisión y el doctor Zanoncani muchas gracias por su aceptación con el centro de la mesa de la facultad y la doctora Silke en acuerdo a su equipo nombraron a Iria Mungil y a Marciala Pérez como parte de esta comisión bueno entonces aquí se han tomado las experiencias y el trabajo yo quisiera pedirle a tres de ellas que tengan las palabras aquí con ustedes como representantes yo les preguntaba por ejemplo que con ellas se supertanto sentí un de llavos un de llavos de 30 años en condiciones distintas porque le daba mucho gusto que sobre todo ahora ver que como verán ustedes son representantes tres de las encerturas si no tendríamos una ley que se me ha preguntado entonces por favor Lilia de la Cruz Ivonne Alejandro sí también Castillo Lilia es estudiante de ciencias de la tierra Ivonne de biología y Ivonne me ha preguntado entonces por favor gracias y bueno buenas tardes como estudiantes interesadas en la protección cuidado y visibilización del pedregal celebramos el convenio de adhesión de los hijos pedregales remanentes que forman parte de nuestra facultad pues es el producto de varios años de esfuerzo por parte de estudiantes académicos y administrativos que buscan promueven y además siempre 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 están como al pendiente de la conservación del pedregal se han realizado ya varios trabajos de investigación en estos espacios y los datos obtenidos nos hablan de un buen estado de conservación lo que respalda su alto valor por biodiversidad y función ecológica sin embargo el interés de la comunidad no se ha limitado al ámbito académico desde el año 2005 se han realizado labores de saneamiento y visibilización en el cactario en el pedregal llamado Luhum la serpiente entre los edificios A y B de biología y el polotipos como ya mencioné pues estos son pedregales remanentes en nuestra facultad hablando de estas actividades el firma rechazo a la destrucción del ecosistema nativo se ha hecho evidente destrucción guiada principalmente por la desacertada idea de desarrollo estas acciones son testigo del interés que se tiene en conservar la vida que resguarda este espacio natural basta con recordar que estos fragmentos pertenecen y representan a los últimos ejemplos de vegetación natural de la zona conurbada de la Ciudad de México además de tener una influencia importante sobre las condiciones ambientales de la ciudad así se menciona en el acuerdo de 1983 donde se declaran a 154.5 hectáreas como zona ecológica en el campo las amenazas los riesgos y todas las demás cuestiones que enfrenta el ecosistema trajeron consigo la organización y surgimiento de diferentes grupos estudiantiles que se han pronunciado por la defensa del ya multisitado Pedregal entre los colectivos emergentes se encuentran todos como Repsa Spinex Propedregal Ciencias La Cuatrizate y estudiantes interesados en la protección visibilización y conservación del Pedregal Por su parte Propedregal Ciencias comenzó acciones en 2013 con el impulso de un par de estudiantes de biología quienes comenzaron reuniones que dieron como resultado un grupo de personas que comenzaron a realizar actividades en voz del ecosistema ya mencionado Entre sus acciones se encuentran un foro realizado en 2015 llamado Importancia de la Participación de la Comunidad para la Conservación del Ecosistema de Pedregal de San Ángel en el que participaron los doctores Zenón Cano Santana Raúl García Barrios y Luis Zambrano González En abril de ese mismo año se entregó a la Dirección General de Obras y a la Cerepsa cartas en las que se solicitaba información acerca de las manifestaciones de impacto ambiental que respaldaran las construcciones del Deportivo Hart-Elu y el Edificio H de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Estas cartas estaban firmadas por estudiantes y profesores de Ciudad Universitaria Además en 2016 se tuvo un espacio para participar en el primer foro deliberativo de la UNAM Se enfatizó sobre el espacio del Pedregal y la importancia de este en el ámbito ecológico social y político de la Universidad Otras acciones que ha realizado ProPedregal a lo largo de estos años es difusión jornadas de restauración y difusión además en redes sociales que es uno de los medios que vemos que están en juego en este tiempo Empezando el periodo ocasional de junio de 2017 surgieron muchos estudiantes interesados en la producción y civilización y conservación del proyecto cuando sin breve aviso se observaron trabajos de obras imaginarias de la tecnología de un momento a otro un espacio tan importante y tan lleno de vida estaba siendo destruido lo que sacudió las emociones de la comunidad estudiantil reflejándose en un gran número de reacciones y presencia de estudiantes en la zona muchas de nosotras nos unimos a la organización de la manifestación afuera del Molotip con la finalidad de detener la destrucción en la zona con pancartas con miedo e incertidumbres intentábamos informar a la comunidad de lo que estaba sucediendo tal vez no teníamos la fuerza ni la organización para detener una construcción y probablemente para detener al federal pero ¿qué pasaría si no logramos detener al Molotip? ¿cómo nos sentiríamos al despertar al día siguiente si las autoridades continuaban la ampliación del estacionamiento? ¿qué se deberían si nos veían como unos vándalos? y por pararnos prendió una construcción con la intención de detenerla ameritábamos una sanción de represalias se informó a la mayor cantidad posible de personas y con ello se redactó una carta dirigida a la rectoría exigiendo a las autoridades que se detuviera la construcción en dicho espacio haciendo una reconexión de firmas con el fin objetivo de conseguir el apoyo de más personas y eso y con un sentimiento de apretujado en mi corazón muchas personas mostraban asombra bastante la noticia para algunas de las primeras acercamientos de ecosistema para otras este diálogo e información era renovar una profunda tristeza y desesperanza nos decían esto pasa siempre pero ojalá lo ven acto seguido nos otorgaban su firma y nos deseaban suerte recibimos grandes muestras de solidaridad por parte de estudiantes académicas trabajadoras administrativas a la par los profesores de la comisión y personal de la CREPSA tablaron diálogos con la dirección de la facultad en un intento de hacer cambiar con la decisión en pocos días se lograron conseguir de tiempo a 200 y 500 sin embargo nunca obtuvimos respuesta aunque la dirección anunció que cambiaría el trazo de la construcción para no afectar al molotito y posteriormente dio las órdenes correspondientes para detener los trabajos en el área los estudiantes decidimos hacer guardia por varios días para asegurarnos que no se arreglarían esos trabajos a partir de ese momento comienza el trabajo conjunto entre estudiantes interesados en la protección del pedregal con el objetivo de realizar acciones de difusión visualización y restauración de los pedregales permanentes dentro de la facultad de ciencias participar en estos espacios ha sido muy enriquecedor y satisfactorio para nosotras hemos construido un espacio de reflexión aprendizaje y trabajo colectivo en estos dos años como grupo hemos participado en diversas actividades que incluyen 5 jornadas de restauración 6 eventos de divulgación sobre el pedregal y numerosas reuniones a pesar de esto el pedregal aún enfrenta fuertes amenazas como lo son incendios presencia de cascajo introducción de flora y fauna exótica y quizá la más importante el enranjamiento de las construcciones sobre pedregales permanentes dentro y fuera de Seúl la indiferencia o el desconocimiento por parte de la comunidad universitaria permiten que esto siga ocurriendo particularmente y a pesar los litros sigue siendo vulnerable pues es un sitio común para desechar cascajo residuos de jardinería basura inorgánica en general y siempre será un lugar atractivo para realizar construcciones por esto creemos que es de suma importancia que la comunidad se involucre cada vez más en estos espacios para que así el compromiso no quede reducido a una firma sobre un papel sostenemos que este logro debe ser visto como un paso más dentro de la lucha por la defensa de este ecosistema roguoso repleto de vida e historia debe ser visto como una invitación para seguir organizándonos de manera siempre horizontal crítica y colectiva entre estudiantes académicos y administrativos manteniendo un compromiso constante así queremos externar especial agradecimiento a Iramay Núñez Tancredi Cedan Cano Santana Pedro Eloy Mendoza Bruno Barrales Alcalá y la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica de Pedregal de San Ángel por sus enseñanzas su compromiso y perseverancia su apoyo y su gran disposición siempre para trabajar y construir de manera conjunta asimismo agradecemos enormemente a todas las personas de la comunidad y colectivos que han mostrado un interés genuino por el Pedregal y que han participado y nos han entregado diversos espacios en actividades relacionadas con el mismo desde asambleas y reuniones hasta jornadas de limpieza y actividades de difusión esta es una invitación para que continuemos organizándonos gracias yo estuve platicando en respecto sobre todo con los profesores este tema más adelante en el tiempo con ellos y ellas y los estudiantes pero desde luego esto no hubiera sido posible si cuando yo le dije a nuestra directora tenemos la intención de adoptar un poquito en los lados cuando se va a estar en nuestras casas entonces le pido a nuestra directora la doctora que nos diga unas palabras y proceder a finalizar y muchas gracias hola a todos gracias por estar aquí efectivamente hoy es un día de fiesta cada vez que aprendemos cosas en la universidad no nos cansamos de aprender todos los días y de ver con diferentes ojos todos los días probablemente para muchos de nosotros cuando llegamos a la universidad ya hace yo ya hace unos años pues veíamos piedras y no valorábamos todo lo que había atrás yo todavía soy de la antigua facultad por aquí no había nada había las avenidas pero no había construcción esto desde luego ha crecido de una manera increíble y efectivamente tenemos que entender que va a haber y seguirá habiendo como que dijeron las compañeras hay una lucha entre el crecimiento porque necesitamos más espacio la UNAM es enorme las necesidades son enormes y el querer defender estos espacios tan importantes como ya todos los que saben nos mencionan entonces en 1983 cuando se creó la REPSA yo no vivía en México estaba haciendo mi doctorado y nada más me habían platicado de unos locos biólogos que se habían ido a amarrar a los árboles para defender a la REPSA hoy estoy muy orgullosa de saber que muchos de esos locos biólogos son mis amigos y algunos colaboran conmigo y siguen luchando por mantener estos espacios efectivamente en 2017 volvió a suceder que ante la se hizo un diseño del estacionamiento no lo hizo la facultad la facultad no maneja los estacionamientos y sin darnos cuenta ya había aquí un movimiento por la defensa del Molotito me da mucho gusto saber que algunos de ustedes participaron en eso y para muchas gentes de la universidad ya salieron otra vez los locos de ciencias a amarrarse a los árboles en este caso a una piedra para defender es un orgullo es un orgullo que siempre sean los de ciencias los que hacen estas cosas para complementar los enormes esfuerzos que ya ha hecho la UNAM por preservar el patrimonio natural excepcional de Ciudad Universitaria hemos decidido establecer el programa general para la identificación rescate y conservación de los afloramientos rocosos del pedregal de la facultad de ciencias y de sus áreas de amortiguamiento con la finalidad de que estos espacios sirvan de laboratorio vivo para la docencia la investigación y la promoción de la reserva ecológica del pedregal de San Ángel el objetivo es integrar la actividad docente de la facultad al manejo y uso de los afloramientos rocosos también debo decirles se mencionó el Geo Pedregal y ya estamos en prácticas también con el Instituto de Geología para que podamos colaborar también con ellos yo no sabía de ese proyecto pero bueno que ahora ya ya podemos colaborar y aprovechar los conocimientos como dijo Javier Javier es uno de los grandes promotores fue uno de esos locos que se fue a amarrar a los árboles en los 83 y creo que no se fue a amarrar al molotito pero seguramente no estaba lejos así es que también quiero decirles que la facultad ha participado en muchísimas de las actividades que tienen que ver con parques con por ejemplo el bosque de Tlalpan la recuperación de la mandalena siempre hay representantes de la facultad en todos esos espacios así que creo que la facultad se puede sentir orgullosa de su participación en este momento el que está coordinando todas esas colaboraciones es Javier así es que los que quieran acercar con él me parecerá muy bien los objetivos particulares ya los dijo Javier promover de forma académica y escolarizada visitas trabajos semestrales y proyectos de tesis a mí me sorprendió soy física yo no soy bióloga y a mí me sorprendió mucho lo que dijo una vez un colega y no hablaba de entenderla me dijo yo siempre quise trabajar en selvas lo que decía el doctor Lowe y luego me di cuenta que en un espacio en Oaxaca cualquiera diría que no tiene ninguna gracia la biodiversidad es enorme y entonces desde hace años trabajamos en esos espacios donde hay unas cuantas hierbas que crecen unos cuantos centímetros y hay una gran diversidad biológica y creo que nos cuesta trabajo ver eso la exuberancia de la selva nos impresiona y todo el mundo quiere ir a estos espacios y no nos damos cuenta de la riqueza tan grande que tiene nuestro pedregal así es que muchas gracias a todos por estar aquí gracias por permitir que esto suceda y lo que voy a hacer ahora es firmar un convenio este este es un convenio formal es una colaboración institucional que celebra por una parte la coordinación de la investigación científica que procesa de la coordinación y la facultad de ciencias así es que el secretario general de la UNAM ya lo firmó el doctor ya lo firmó pero no podía venir el día de hoy así es que nada más falta mi firma con lo cual con lo cual que nada más y espero que sea el inicio de muchos trabajos de mucho conocimiento y de mucha educación para todos los que ya entienden lo que es esto y los que todavía no entienden vamos gracias 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 a todos esto no es un placer no es un placer ustedes nos apelan a hacer por favor no se vayan por favor todavía nos falta una pregunta los queremos invitar a que nos acompañen de manera simbólica en la parte de la parte o lo que hizo con el desoportor que es el fragmento número 143 que es es un placer a que hagamos un corte simbólico de los nuevos de nuestras autoridades para que quiera acompañar el manejo y les quiero en la parte del alcalde que no se conscribe la cual está extendido a cuatro fragmentos más el 145 que es el que está al costado norte del un algués con el acceso para la mercultad lo que conocemos con el lagartijero en toda la vida el 146 el que está ubicado entre el costado este de división que es el 149 como ya se había mencionado el 166 que hemos llamado club 1 el plan de colaboración que está elaborado para las cinco operaciones entonces si pasamos en un minutito por favor allá ya lo que lo que lo que lo que lo que ¡Goyan! ¡Goyan! ¡Cachum, cachum, raga! ¡Cachum, cachum, raga! ¡Goyan, universidad!